... Luego de habernos ilustrado con las condiciones actuales, la pregunta de muchos televidentes es si hasta cuándo tendremos que lidiar con este caótico panorama. Gastón. Lamentablemente, Juan Carlos, tengo que decirte que este panorama va a perdurar, inclusive hasta este fin de semana, con bastante actividad de lluvia, pero mañana, después del mediodía, podríamos tener buenas noticias, porque se va a limpiar el panorama, pero temporalmente. Este panorama, recordemos que ha estado dejando fuertes inundaciones, como habíamos mencionado, hacia la ciudad de Longmont, pero ya pasemos a conocer las temperaturas y las condiciones actuales sobre nuestra ciudad, 59 grados, y ese fuerte y brutal descenso de las temperaturas durante estas horas de la noche se debe a las continuas actividades de lluvia, que no ha permitido el ingreso ni siquiera de esa luz solar en horas de la tarde. Inclusive ya comenzamos a ver algunos aguaceros bastante débiles en nuestra ciudad, y recordemos que esta actividad de lluvia se va a ir intensificando conforme ingresemos ya en horas de la noche. Debido al ingreso de esa humedad que ha estado fomentada por la presencia de estos dos sistemas que han traído bastante humedad desde el sector del Golfo y la ha estado posicionando sobre nuestro estado a través de las últimas 24 horas, y les cuento que va a continuar llegando hasta la humedad. La humedad es el factor, o más bien el ingrediente necesario para que esta actividad de lluvia pueda llegar y tomar lugar, pero el frente frío ha estado más bien acelerando este proceso. El frente frío lo que hace básicamente es ascender rápidamente la humedad para así desplegarla nuevamente en tormentas eléctricas y aguaceros. Aguaceros y actividad de lluvia que estuvo presente a través de toda esta jornada. Actualmente observamos que estos se presentan en formas dispersas a través del sector, no solo de las penícias, sino a través del sector montañoso, y fuertemente impactando áreas desde el sector de Trinidad, Pueblo, Colorado Springs, a través de nuestra área, y ya hacia el sector de Fort Connix. Les cuento que este sistema se va a estar intensificando en las próximas horas, esperamos bastante actividad de lluvias para las próximas horas, por lo que vemos cómo ha ido ese incremento más bien en los acumulados de agua. Áreas como Boulder ya han gastado 9 a 12 pulgadas de agua, áreas como Louisville 11, al igual que el sector de Aurora, Jamestown, al igual que el Dorado Springs, 8 pulgadas. Y estos van a seguir incrementando en las próximas horas. Les cuento que esperamos durante horas de la madrugada, y más bien hacia sectores, al pie de nuestra montaña, entre 3 a 4 pulgadas de agua adicional a la que ya observamos sobre el pie de la montaña, y sobre aquí, sobre nuestra ciudad, estaríamos oscilando entre 1 a 2 pulgadas más, por lo que se van a mantener los avisos de alerta. Les cuento que algunos avisos, por ejemplo, hacia el Condado del Paso, Boulder, Larimer, ya se extienden hasta el día sábado, áreas como el Condado Wells hasta el día domingo, e inclusive hay avisos que se extienden hacia el día lunes, como es el Condado Logan, áreas de Morgan y el Condado Washington. Así que vamos a continuar viendo fuerte actividad de lluvia, como es el caso de esta noche, y ya mañana nos vamos a reintegrar con bastante actividad de lluvias, temperaturas que van a estar descendiendo a los 68 grados. Recordemos que vamos a ver una ligera pausa en cuanto a esa actividad de lluvia, por lo que pudiéramos ver algún ligero ascenso en las temperaturas en horas de la tarde a través del sector de las planicies. Por el momento, esta es toda la información que le tengo. Ya volvemos con más de Noticias Colorado.